ok mis amigos como están vamos a hacer un vídeo pequeño videito vamos a sembrar en este macetero ya le echamos agua suficiente de hecho ya salió aquí en la parte de abajo enseña que ya se hidrató esta tierra vamos a sembrar unas semillas de chile jalapeño vamos de hecho lo vamos a ir distribuyendo mis manos van a quedar con picor pero bueno vamos a de hecho lo puedo dejar así así lo hice la vez pasada más que no grabé el vídeo de cómo distribuimos las semillitas y dio bastante vamos a poner aquí el platito dio bastante tengo varias varias este matas ya de chile jalapeño y vamos a pues a proceder a distribuirlas acá vamos a poner mitad en este macetero chile jalapeño y vamos a poner mitad tomate de primera vamos a ponerlo por acá lo voy a meter un poquito en la tierra para que vaya poco a poco deshidratando si ahí van a ir surgiendo las las matitas de tomate así que vamos a ir separándolos aproximadamente van a salir unas yo considero que si logran darse la mayoría vamos a estar cosechando unas 50 matas de tomate tal vez porque la vez pasada si les digo hicimos un pequeño sembradío aquí en los maceteros y salieron muchas matas de tomate así que vamos a depositarlas acá sencillamente las vamos a dejar así no le vamos a poner ninguna servilleta ni nada porque si salen si nacen las plantitas si nacen es un experimento que vamos a hacer para que aprendamos cómo cultivar en casa más en estos días de esta cuarentena que ya se volvió ya vamos para 90 días realmente se ha se ha alargado todo este tiempo verdad a raíz de la pandemia pero podemos cultivar en casa para que tengamos para el consumo y no estar yendo a realizar gastos a las tiendas que podemos nosotros mismos cosechar aquí en casa sale mis amigos vamos a este es el primer vídeo vamos a ir dándole seguimiento para ver cómo es que van evolucionando las plantitas sale que pasen un excelente día